Gracias Maxi, bienvenidos a este Jueves de Salud. Muy buen mediodía para todos. Soy Jorgelina Manzano. Hoy les traigo la primera parte de todo el trabajo que se realizó el pasado sábado 11 de julio en el Hospital Regional Doctor Abel Ayerza con la gente de Fundación Alas del Alma. Escuchamos la primera parte de las entrevistas. Estamos muy contentos primero y agradecerles a todos por haberse acercado al hospital, a los que son donantes y a los que vinieron a visitarnos, a comprar las tortas y a colaborar con la Fundación. Y bueno, me parece que ya nos conocen la comunidad. Es un proyecto que nace hace tres años a raíz de una experiencia personal con mi prima Sofía Calvo. Esto es la lección que nos dejó ella y era también parte del proyecto. Después, bueno, tuvo un parate y hace tres meses llegó a nuestras vidas acá a Triel, que nos volvió a motivar para seguir adelante con el proyecto. Así que renace la idea de Alas del Alma. Y bueno, se le empieza a dar todo lo que es el marco jurídico y empezamos a trabajar dentro del plan Trienal. Y esta es la primera campaña a desarrollar dentro de ese plan, que es la primera campaña para recolección de sangre y donantes, para inscribir a los donantes de sangre dentro del registro de donantes de médula ósea. Bien. ¿Cómo están organizados hoy, Valeria? Bueno, la gente apenas llega, le hacemos una admisión. Luego de hacer la admisión, pasan con el doctor, donde los evalúa a ver si son aptos los requisitos de cada persona. Y bueno, después ya pasan a otro lugar donde se les hacen las distracciones. ¿Cuál es tu parte aquí? Es un poco organizar todo, fijarse. Estamos, en realidad, tanto mi función como la de todos, es la de recibir a la gente, la de atenderlos, la de coordinar, para que hacerles un poco más fácil las cosas a los médicos y a las personas que tienen que hacer las distracciones. Estamos colaborando todos para recibirlos y, bueno, para ayudar a ayudar. Como nosotros tenemos en el lema de la Fundación, dar es mucho más lindo que recibir, acá estamos dando todos. Entonces, venimos todos a dar un poco de cada uno, como para compartir el momento de que, como decía Belén, para nosotros esto es un éxito, de que es la primera campaña que hacemos y la primera función que hace la Fundación. Entonces, estamos todos colaborando para eso. A raíz de la iniciativa que toman las chicas cuando vienen a hacer la visita al hospital, porque necesitaban la estructura del hospital, nosotros al principio estábamos en duda respecto a la parte de infraestructura, si teníamos los medios necesarios. En este caso, bueno, hicimos las averiguaciones, estuvimos reunidos con el ministro, nos dieron el apoyo, inclusive nos dieron un cargo, bueno, con el doctor creado, que es el jefe de hemoterapia, tuvimos un trabajo en conjunto. A la semana teníamos una respuesta positiva, así que, bueno, no dudamos un segundo en trabajar para este objetivo que es tan bueno y tan sano para la comunidad. A nosotros nos corre un poquito del eje asistencial, es abrir un poquito las puertas del hospital a una comunidad que no es una comunidad que está enferma, sino que viene a colaborar. Así que la verdad que estamos muy contentos de esta nueva experiencia y, bueno, aportamos a que podamos continuar trabajando así en conjunto con esta ONG, que son realmente muy sanas y ayudan tanto a la comunidad. El INCUCAI, tuvieron ella el contacto con el INCUCAI, entonces vinieron al departamento de sangre, de ahí comunicamos al doctor Forés y, bueno, estábamos con problemas de personal nosotros en ese instante, así que tuvimos que, como lo explicó Forés, y tuvimos que nombrar a un personal, e inclusive llamamos al departamento de sangre de Córdoba que vino médicos y traer los insumos, porque acá no es tan solo venir el donante, sino toda una cuestión logística posterior de bolsas, tubos, y todo eso va a Córdoba de nuevo para hacer la parte serológica, que son, en teoría, serían 80 en este momento. Es decir, que todo eso tiene una infraestructura y un costo que lo está asumiendo en este momento parte del hospital, porque parte de la sangre queda acá, pero la gran mayoría va a Córdoba, porque tampoco nos quedaríamos con tantas unidades y no las vamos a poder usar, no tiene sentido que se quede. Es algo que reiteramos cada vez que se hace una campaña de este tipo, ¿no? Sí, sí, siempre repetir lo mismo, cada unidad tiene un vencimiento de 30 días. Las 80, si yo me quedo en acá 30 días, yo sé que eso no lo voy a consumir acá en Marcos Juárez, y que parte de eso va a Córdoba. Gracias a Dios tuvimos una respuesta excelente de la comunidad de Marcos Juárez y de gente de alrededor, nos han escrito hasta de Belville, que se querían anotar para ser donantes. Quedó mucha gente afuera, queremos agradecerles a todos por esa predisposición para la colaboración. Y bueno, y avisarles a todos de que estamos programando y viendo fechas para próximas campañas que vamos a hacer. Va a ser una de las cosas que nos van a motivar, creo que todos los años, para que podamos hacer, obviamente siempre con la colaboración del hospital, colaboración del Ministerio de Salud de Córdoba, y con el INCUCAI, que es uno de los promotores de todo lo que sean las cosas de donación de sangre. Así que vamos a estar siempre tratando de organizar cosas, que la gente esté atenta a las campañas que vayamos haciendo, para los que quedaron afuera, que puedan tener su oportunidad de colaborar y de ser solidarios. Esta es la primera parte que hoy compartimos con ustedes y el próximo jueves seguiremos con más Alas del Alma, que realmente ha sido un trabajo muy satisfactorio el que han realizado el pasado sábado aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Los espero el próximo jueves con más salud.